A este mundo venimos a cambiar, eso es todo lo que justifica nuestra existencia. No quién eres, sino en quién te has convertido y en quién te vas a convertir. No importa qué tan perfecto eres, en qué escalón naciste, en qué circunstancias de vida naciste, esas fueron regaladas a ti, tú no hiciste nada por ellas, no te interesan. En el mundo venidero no vas a tener ningún placer por ellas, porque no hiciste nada por ellas. Esos lugares donde creces y donde escoges crecer. Y si es así, tenemos que tomar en serio ese cambio. Este mundo Dios lo creó para que nosotros tomemos acción en Él. Y cuando se trata de nuestro propósito por el que bajamos acá, que es mejorar, seguro que Dios lo quiere dejar en nuestras manos. Es absurdo decir que le vamos a dejar eso a Él. Le podemos pedir todo el soporte, recursos, tranquilidad mental, conocimiento, lo que tú quieras. Él te puede dar, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.